Vamos aquí estamos recando con atarrayos Alli no se si ustedes lo pueden ver un saludo alli a mis suscriptores Alli pues aquí vamos a ver si encontramos algo que sea algunas chimbolas como le dicen a ustedes no se como le dicen vamos a ver que encontramos aquí aqui esta un chacalín nosotros le decimos no se como le dicen a ustedes comentenme allí pues aqui esta si quiere escapar aqui esta se me escapó no se me escapó aqui esta asi si lo pueden ver aqui le vamos a sacar entonces vamos a ver si lo agarrapo de vuelta vamos a ver si lo agarramos de vuelta vamos a ver si lo agarramos de vuelta porque se me escapó lastimadamente que tenia ganas de comérmelo ahorita se lo puedo agarrar de vuelta yo creo que no lo voy a agarrar porque se me escapó entonces no hay problema vamos a seguir continuando aqui vamos a ver aqui vamos a ver si lo agarramos aqui estamos disfrutando aqui un poco con con el hermano pastor tambien aqui pues aqui vamos a ver si lo agarramos esta una grande aqui esta otra esta esta no se que es yo creo que esta es tiburon si es tiburon jajaja aqui vamos vamos aqui no se si ustedes lo pueden ver aqui aqui vamos a sacar el tiburon una anguilla esta una anguilla esta el pescado me voy para ahi estimadamente que dicen que me queria ir pero este si lo voy a sacar con cuidado no se que es ahi si alguien lo conoce pues me puede comentar ahi pues no se que pescado es este vean ahi comentenme si a ustedes les ha gustado ahi esta vean ok lo agarrare un poco de la cabeza ahi esta vean ahi esta ese es el primer pescado no se como se llama ahi esta vean ahi esta vean entonces como aqui anda mi matata aqui ando otras tambien aqui vean entonces ustedes ven alli pues aqui es lo que agarraron nomas que son pequeñitas ahi esta ando entonces corten vamos a ver que encontramos aqui pues me he venido a divertir aqui aqui en las en las mallas de pero ahorita si creo que no agarraron nada vamos a ver a ver que encontramos aqui 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 un saludo pues si quieren venir a bañar pues jeje vamos a ver que encontramos aqui pues ya encontramos el chacalin que tenia alli pero pues se me deca por el chacalin entonces volveremos a a ver si lo encontramos ahi pues cuando ahi esta ahi esta aqui que teme que educar ahi esta ahi esta lindica ahi esta esta el chico entre despair es de lo mismo que agarré a ratito ahí está no sé cómo le dicen este pecado ahí pues ahí ustedes me pueden comentar ahí está son de los mismos que agarré a ratito ahí está la cabeza lo vamos a echar aquí adentro en esta como se llama cebadera entonces ya lo puedes cortar ok en este la final de mi video ahorita como pueden ver que estoy haciendo aquí pues ahorita acabé de terminar mi pesca esto fue lo que agarré hoy hace poquito no sé si ustedes lo ven aquí aquí está lo que agarré hoy hace poquito no sé si ustedes pueden ver y conocer este pecado aquí pues y aquí tenemos unos chacalines también y estos son diferentes también este rama lava lava y aquí hay un camarón grandote también aquí pues aquí tenemos otro plazo de pecado vean este y este otro también este no sé si lo conocen ustedes pues es como camarón grande o no sé pues ahí comentenme ustedes allí si les ha gustado pues y así le vamos a echar el resto de pecado ahí están tan vivos ahí comentenme si les ha gustado mi video un saludo pues allí a los suscriptores allí pues que me ven a mí eso fue lo pequeño que agarré yo aquí en el río del cuco pues ahí está pues comentenme ahí si les ha gustado mi video pues ya